Y me siento encadenado ¡Pinchón! ¡Para pero que cumbia! De un tiempo a esta parte Me siento medio raro Soy como un condenado Solo por tu querer Y siento que una sombra Me sigue y me persigue Soy como un condenado Y ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida ¡Ah, ah, ah! Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida ¡Ah, ah, ah! Cumbia para todo el mundo, con el combo loco Tengo tiempo a esta parte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Y siento que una sombra, me sigue y me persigue Soy como un condenado, que ya no se que hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida, ja, ja, ja Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida, ja, ja, ja ¡Cumbia! Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos, me siento encadenado a tu vida. Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos, me siento encadenado a tu vida. ¡Esto sí tiene sabor a como loco! ¡Fabio Suidosa! ¡Esa truncada con sabor!